Segmentación de mercados La segmentación de mercado, también conocida como segmentación de clientes o segmentación de audiencias, es un método por el cual se pueden dividir a los clientes potenciales en distintos grupos, los cuales permiten que las empresas puedan enviar mensajes personalizados a las audiencias correctas. La segmentación como término general puede dividirse en otras grandes categorías, como segmentación por ubicación u otras categorías mucho más precisas, como la segmentación por género o edad. Al usar este tipo de técnicas, las campañas de marketing son más efectivas debido a que impactan a las personas correctas con contenido adaptado a cada una de ellas. Un ejemplo de esto es la estrategia de segmentación de Movistar. Movistar más aplicó una estrategia de segmentación de los espectadores de televisión lineal, con el objetivo de poder difundir bloques de publicidad personalizada. Para esta estrategia, ha clasificado a los hogares españoles en tres tipos, de segmentos diferentes. Esta segmentación se ha realizado teniendo en cuenta la composición de dichos hogares, sus gustos y sus preferencias. Los segmentos en base a la ubicación del usuario son, quizás, los más fáciles de entender. Simplemente se refiere a crear audiencias en base a donde se encuentran los distintos usuarios, por ejemplo, Malaga, Madrid, etc. No obstante, no todos los ejemplos de segmentación por ubicación son obvios ni sencillos. En primer lugar, la segmentación nacional requiere poca explicación, ya que, dependiendo de cada país, se necesitan distintos tipos de productos, debido a la cultura, el clima, etc. Por otra parte, distintas comunidades dentro de una misma ciudad o provincia pueden llegar a ser muy diferentes y, por lo tanto, no deben tratarse del mismo modo. Otro tipo de factores determinantes puede ser el tipo de lugar en el que resida el usuario. Por ejemplo, existe una clara diferencia entre aquellos usuarios que viven en zonas urbanas con respecto a aquellos que viven en zonas rurales o costeras. Así como hay que tener en cuenta las áreas con distinto poder adquisitivo. ¿Te ha servido esta información? Visita nuestra página de Facebook, Hultec MKT. ¡Hasta la próxima!